¿Qué es el concepto de microcirugía? El concepto de microcirugía es un concepto que utilizamos para los tratamientos quirúrgicos. Esto requiere de un entrenamiento especializado y el uso de instrumentos con un diseño muy específico. Nos apoyamos con magnificación, ya sea a través del uso de lupas con gran magnificación o de microscopio para poder realizar los procedimientos con el mayor éxito posible y el menor trauma a la zona. También podemos utilizar el láser, el cual nos permite acceder a zonas muy específicas realizando los procedimientos con un mínimo trauma. El concepto de microcirugía lo utilizamos en todos los tratamientos quirúrgicos que realizamos, pero en una de las zonas donde mayor beneficio vemos es en la cirugía plástica periodontal. Esto quiere decir el recubrimiento de raíces expuestas a través de procedimientos mucogingivales y en la colocación de implantes dentales, ya que al utilizar estas técnicas vamos a causar el menor trauma posible a la zona y así una mejor recuperación para nuestros pacientes. La microcirugía oral permite realizar intervenciones con el menor trauma a la zona. Esto nos va a dar una mucho mejor cicatrización, una recuperación más rápida del paciente con resultados muy satisfactorios y una mayor predictibilidad en los tratamientos que realizamos. Los tratamientos con microcirugía los podemos realizar en la mayoría de nuestros pacientes, pero antes es muy importante hacer un análisis muy detallado de la historia médica para así asegurarnos que el paciente está listo para el procedimiento quirúrgico. En algunos casos de enfermedades bucales muy avanzadas, como lo es la enfermedad periodontal, es necesario realizar abordajes un poco más invasivos para poder resolver el problema de raíz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!